¿Qué es la palabra del Señor? En aquellos días el ángel del Señor dijo a Felipe, levántate, dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto. Él se puso en camino. Sucedió que un eunuco etíope ministro de la reina Candaces y administrador de sus bienes volvía de una peregrinación a Jerusalén, sentado en su carroza y leyendo la profecía de Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y camina junto a la carroza. Felipe la alcanzó de una carrera y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y lo invitó a subir y sentarse junto a él. Felipe tomó la palabra y le explicó la buena noticia de Jesús. Siguiendo camino adelante llegaron a un lugar donde estaba y había mucha agua y el eunuco le dijo, ahí hay agua que me impide ser bautizado. Contestó Felipe, ¿crees de todo corazón? Respondió el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó para la carroza, bajaron los dos hasta el agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. ¡Qué lindo, queridos hermanos! El hacer este camino. Eso es lo que el Señor nos dice también a nosotros. El Papa Francisco nos habla tantas veces. Todos son elementos fundamentales y esenciales para poner en marcha todo este camino de conversión. Este es el camino y el proceso más importante. Porque después aquí también en el eunuco se da cuenta y le invita a yugo, ya que el otro está interesado, entiendes lo que lees. Y ahí es entonces donde se nos abren todas las puertas y todas las posibilidades, queridos hermanos, para hacer un camino, una oferta a los demás, para una verdadera conversión. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!